Mueve, 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 mueve Porfibaloa, acaricia Aquí está tu negro, siempre con presencia Y con gracia y caché Repartiendo salsa con sabor y alegrando a los demás En una esquina, un escenandrío Cuando se forma la rumba, llega cantando al canario Con melodía, con ritmo y clave Que era mi filosofía del sabor, tengo la llave Acaricia tu negrito, con salsa y con mucho sur Remene esa cintura, remene a la paní Baila, brinca y goza el son, al ritmo de mi pregón Siente mi rica música al compás de un vacilón Que mi canto te enamora y te llena el corazón Es la mejor medicina para aliviar tu dolor Mueve, muévete sin pena, que la rumba no termina Que el fuego no esté encendido y hoy en el metro es quien bocina Así lo siento yo, así lo canto yo Con esta melodía te brindo mi corazón Y así pasó mis días pensando en ti mi amor Con esta melodía lo canta el canario Hoy con el viernes rellenar y con los rosarios Ay, cuando, cualquiera lo digo de verdad No, no vamos a parar Porque la música sigue y hoy vamos a celebrar Nos juntamos como hermanos Compartiendo esta canción Nos juntamos entre colegas Esta es una realidad Suena el timba Y descarga por allá Que la rumba va a empezar Suena el rumbero Rumbero, rumbero, rumbero No rompa los cueros Para los salseros Llegó tu sonero Les invito a que vengan A cantar con este moreno Para los salseros Llegó tu sonero Yo soy de Guerrera cantando Y me juro a los soneros Para los salseros Llegó tu sonero Bomba De los hermanos rosarios Al canario Les gustó Gracias al canario Entre merengueros y salseros Para los salseros Llegó tu sonero Que linda es tu cintura mulata Para los salseros Ha probado una paella Llegó tu sonero Disculpeme señora Que llegaron Para los salseros A la hora que me llame voy Llegó tu sonero Por si hay una pregunta en el aire Para los salseros Sueño contigo No rompa los cueros Cantígalo мин Cantígalo, cantígalo Robert Vilara Oh Ah Sí Sal Po-chú Para, 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 para Buena canario Jesus Jeja Te diego las salseros Que rima Si linda es miite contigo Oh, 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 oh Si linda es miite contigo Contigo